Hola mis queridas amigas bravas, aquí os traigo la entrevista del amigo íntimo de Pedro Carrasco que acude en directo a Viva la Vida. Paco Narváez habla de la relación de Rocío Carrasco con su padre antes de su muerte. Entrevista muy interesante que no deberíais de perderos. Me gustaría centrarnos en ese último encuentro. El último encuentro fue por teléfono. Yo hablé, me llamó Pedro Carrasco. Es muy sencillo, mirad. Situémonos en la fecha que estábamos, fin de año. Empezaba un nuevo siglo, un milenio nuevo. Todos estábamos pletóricos en esa época. Yo a Pedro hacía mucho tiempo que no le podía haber visto porque el programa de radio nos fichó otra cadena, todo cambió y bueno, cada uno hacía su vida. Y nos mensajeábamos por SMS. No existían estos teléfonos, no existían fotos, no existían las cosas a los audios que puede haber ahora. ¿Qué pasa? Llega Navidad, yo mando un mensaje a Raquel, otro a Pedro, yo tenía el teléfono de cada uno de ellos. Pedro me contesta al día siguiente a los dos días, lo normal. Llega fin de año, mando ese mensaje y no me contesta. Bueno, pasa un día, pasa dos días. En ese entonces, mi pareja de entonces, el chico con quien yo estaba, sí le extrañaba porque siempre que le mandaba un mensaje me decía, oye, Pedro no te ha mandado esto. Bueno, pasa el día de Reyes, no sé si fue al día siguiente a los dos días y me devuelve la llamada a Pedro. Además para disculparse, a disculparse que no me había contestado exactamente a esa felicitación mía de año. Y le vi francamente triste. Claro, yo estaba exultante porque era año nuevo, en el programa de radio habíamos tenido mucho éxito. A mí me dieron la entera de plata año 2000, imagínate, un reconocimiento profesional. Y del otro lado, vi a una persona abatida, triste, cabreada. ¿Por qué motivo? ¿Te contó? Por el motivo de la última reunión que tuvo con su hija. ¿Ya había tenido lugar ese, bueno, dar los puetes a los nietos? Claro, yo no recuerdo si fue el día 7 o el día 8, porque tampoco tengo idea qué día fue lo que pasó esto. ¿Pero qué es lo que te contó, Paco? Pues lo que te digo que, primero pidió disculpas por no haberse puesto en contacto conmigo. Y luego me comentó, a ver si nos veíamos, mira, yo le llamaba, y esto no lo sabes tú tampoco, cuando hablábamos entre tíos, entre dos amiguetes, él era Pedro Juan y yo era de Narváez. Cuando él me decía de Narváez, yo siempre le contestaba a Pedro Juan y sabíamos que íbamos a hablar. ¿Recordáis el año pasado, hace un año y hace tres meses, que hablaba del Rincón de los Pitillos? Él fumaba muchísimo, yo en ese entonces también fumaba. Y era una forma de colegueo cuando queríamos contarnos algo, ojo, él me contaba sus cosas y yo también las mías. Pero ese día no hay un encuentro en el Rincón de los Pitillos, sino hay una conversación telefónica. No, no, el Rincón de los Pitillos fue durante mucho tiempo, antes que hablábamos mucho. Paco, ¿puedes concretar un poco más esa conversación donde tú le notas triste y cabeado? Triste y cabeado, y me comenta que han estado, ha ido con Raquel, además, no diría culpabilizando, pero bueno, haciendo mucho caso a Raquel, que le insistía que las cosas tendrían que ir a mejor, ¿no? O sea, ella era valedora de ese posible reencuentro y de esa reconciliación y que había salido todo mal, absolutamente mal. Que había discutido, había discutido con él, con ella, con la otra persona que estaba, que en este caso era la pareja actual de Rocío Carrasco, pues había sido muy tirante y que se habían ido ahí de su casa, pues mal. Yo no te puedo decir si en su momento él a mí me contó si había entregado los regalos o no, no tengo ni la menor idea. Pero no es lo importante. No, lo importante era... O sea, que dijo, según tú, que se había ido mal, que no había habido un acercamiento, un entendimiento. No, no, en absoluto, en absoluto. Yo tampoco te puedo decir, porque la que sabe es Raquel, que estuvo presente. Mira, aquí hay una realidad. Hubo cuatro personas, estamos todos de acuerdo supuestamente, ¿no? Cuatro personas, Raquel Mosquera y su marido, Pedro Carrasco, Rocío Carrasco y su pareja actual. Desgraciadamente, Pedro no está para poderlo contar, pero está Raquel, ella lo vivió. No creo que Raquel se hubiera inventado algo tan terrible, porque vamos a hacer un pequeño ejercicio. A ver, ¿sabes lo que pasa, Paco? Que ahí estaba también su hija que cuenta otra cosa. Claro, pero vamos a hacer un ejercicio. Emma. Sí, yo no me posiciono ni con uno ni con otro, pero quiero decir las cosas como son. Claro, mira, esto al final es cuestión de fe. Pero Paco, sí que me interesa tu testimonio, porque tú conocías a Pedro Carrasco, tú has vivido momentos con él, y además habéis compartido cosas de vuestras vidas personales. Exacto, lo dices bien, de nuestras vidas. Ese episodio tan importante, o sea, él te dice que gracias a Raquel había ido, según tú, ¿no?, a reconciliarse. No, gracias, Raquel había insistido, había sido, digamos, proclive a ese encuentro y a esa reconciliación. Por mí se vieron, sí. Y luego, bueno, pues si tú vas con ese ánimo, con esas ganas, después de muchísimo tiempo que no se veían, imagínate. Y él, por ejemplo, normal, yo le estoy contando a mi amigo... Buenas noches. Buenas tardes. Yo le estoy contando a mi amigo el porqué de esa situación que al final no se ha podido dar, y yo como amiga, lo normal que te sale, pero ¿por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Depende de qué? Exactamente. ¿Y qué es lo que él te dice ahí? ¿De qué depende, según él? Te digo, es una contestación a un SMS de felicitación de nuevo año. ¿Qué me dice él? De Narváez, tenemos que hacer una reunión de los pitillos. Y nos reímos, porque ha sido muy heavy, muy fuerte. Vamos a ver, en ese momento nadie sabía que se iba a morir Pedro. Ni Pedro lo sabía, ni Raquel, ni nadie. De la relación con su hija. ¿Perdón? ¿Qué te dice él de su hija? ¿Cómo te hablaba de ella? A ver, yo pienso que a Rocío, pues como hija la adoraba, por supuesto, pero no le gustó. Yo no hablo ya de este episodio, sino de años atrás. Él yo creo que nunca estuvo conforme con la educación. No que le diera mala educación, sino que fue una niña, hombre, ya todos lo conocemos, muy rebelde, muy caprichosa, y él, pues él quería que su hija hiciera cosas por ella misma, ¿no? ¿Te dijo algo de las personas con las que estaba? Sí. De las amistades que tenía. A ver, no específicamente le caía mal una persona u otra. Sí, además de eso. Pero esa corte, un poco, que siempre llevaba, porque, a ver, todo lo que ha hecho Rocío ha sido por ser hija de… así. En televisión que empezó, creo que en la cadena pública, no, creo que en esta casa con el padre Apeles, que hizo un programa, y todo lo que fue haciendo era, pues, de esas amistades que tenía. Bueno, a mí se lo ganaría después, ¿no? No, yo quería… Sí, no, pero quiero, Alejandra, mira, Alejandra, pero quiero decir, igual te sientes aludida, pero no, no es por eso. Mujer de, quiero decir que este es un tema, que no sé a dónde querías llegar con esto, pero es verdad que es un tema que es odio, ¿no? Esto, esto, esto. Exactamente. A ver, tirar, ¿qué quería preguntarle? Sí, a Paco. Él estuvo aquí en el programa Viva la Vida. Hace año y… Sí. No, fue por teléfono. Por Skype, en abril de 2021, y entonces, entonces dijiste, porque lo he escuchado, creía que las cosas con su hija no estaban bien, lo dijiste aquí. ¿Por qué en aquel momento no dijiste que habías hablado con él? Habíais tenido esa conversación. Claro que lo dije. No lo dijiste, lo he escuchado, está el vídeo, si quieres lo pone. No, no, el vídeo, vamos, es que, claro que lo he dicho, yo tuve una conversación con Pedro Carrasco, telefónica, lo dije en ese programa. Sí, pero decías, creía que las cosas no estaban bien, y ahora lo aseguras y dices que te lo dijo él. Hombre, ahora estoy en directo en un plató de televisión y en una conexión… Las palabras no pueden ser lo mismo, pero me puedes preguntar y voy a contar exactamente lo mismo. Pues yo te he preguntado y me gustaría de verdad que me dijera, porque para mí es un momento que creo que la vida de Pedro Carrasco, ese momento que contáis, tanto por una parte, por Rocío como por ella, es fundamental en la vida, ¿no?, de por lo que sucede después. Es como algo… Son versiones opuestas. Exactamente, versiones opuestas, que después tú te pelas con tu padre y después desgraciadamente fallece, tú te quedas ahí diciendo, oye, ¿me podría haber reconciliado o no?, y por la otra parte igual. Porque yo te he hecho una pregunta que a mí me encantaría, que ese hombre cuando dice tenemos que hablar, seguramente, seguramente te contaría el porqué, qué sintió, por qué se cabreó, por qué no llegaron a un punto de quedar de acuerdo y arreglar las cosas, de qué dependió, porque lo mismo que te dice, gracias a Raquel, fuimos, en algún momento dice él, pues por culpa de, o por culpa de no entendernos, por culpa de otra persona, o por culpa de lo que sea, ¿qué te cuenta él realmente? Esa es una conversación telefónica. Pero te contaría algo, ¿no? Sí, 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 te lo estoy diciendo. Y quedamos, además, que me dijo de Narváez, tenemos que quedar a una reunión de nuestros pitillos para contarte y estallarse del tema. Y no pudo hacer esa reunión de nuestros pitillos. No, pues te murió. Entonces no te dijo… Es que me están viniendo esas palabras tan crudas en este caso que ha contado Raquel. Ella dijo… ¿Te comentó algún insulto? No, 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 a ver. Evidentemente no me va a decir… Mira, Raquel le contestó así. Este le contestó así. Y se le pidió asociación en algún momento como esa hija de… No, hombre, no, no, en ese momento… Bueno, pues yo… Pero eso ya es obvio, no me va a llamar un amigo. Yo iba a decir, mira, y dije esto, y Raquel me contestó… No, no, no. Un compedio. Esa fue una conversación de tres, cuatro minutos. ¿Había cerrado ese capítulo? ¿Lo daba por perdido? A él le partió el alma. Es que imaginaros un padre que vuelve a ver a su hija después de tantísimo tiempo en una fecha tan señalada y tiene un cabreo monumental porque hay una bronca terrible. Claro que se le partió el alma. Mira, voy a decir además algo que se ha elevado a categoría cuando es una simple anécdota, lo de las heces famosas. Es que… Pero es que no hace falta ni que Pedro me hubiera contado. Si tú tienes una bronca monumental, sales como sales de esa casa, tienes un coche, quieres llegar a tu casa como sea, das heces… Pues yo hubiera dado zetas. No, pero eso no es lo que se ha elevado a categoría. Eso no es lo que se ha elevado a categoría. No, no, no. Como usted está diciendo, lo que se ha cuestionado en cuanto a eso no es la heces. Es que… Un momento, es que… Pero si me dejáis… El estado de Pedro Carrasco, por un lado, y después que… Raquel Mosquera, en un momento determinado, dice que sí se va haciendo ese, y lo cuenta ella en primera persona y que después… Pero yo no digo que se va a ningún estado de embriaguez. En absoluto. No, como usted ha querido transgiversar… Transgiversar… Perdona, he dicho, para que quede claro, he dicho, por un lado, lo que se eleva a categoría, como este señor acaba de decir, es el estado en el que Pedro pudiese estar y, por otro lado, el tema de las heces que él está diciendo… Lo de las heces, como si hubiera dicho Raquel en su momento, y nos fuimos dando tumbos. No, que primero dice que sí se van haciendo heces y que después dicen que no, eso es lo que se ha cuestionado. Pero que lo de las heces… Perdona tu nombre… Pues habrá dicho otra persona, yo digo siempre la misma versión… Claro, lo de las heces es que tú vas con un coche… Lo tengo clarísimo… Vas con una velocidad después de un cabreo terrible, que te ha partido el alma tu hija, porque hubo palabras fuertes y gordas y gritos… Sí, conocen los detalles… Entonces él sí se contó las palabras… Sí, pero no te voy ahora a decir, después de 22 años, qué palabra exacta me dijo… Bueno, lo que te dijo es que estaba enfadado, ¿no? Y además te digo que quedamos, quedamos para más adelante… Después de edad… …tener nuestras conversaciones, como hemos tenido siempre… Un momento, quedan los turnos… A Paco, por la otra vez que conectaste, es cierto, te pregunta Emma… ¿Y qué pensaba Pedro con respecto a Fidel Albiac? Que veo que las nombró… No le gustaba… Tú dijiste, no le hacía mucha gracia… No, no le hacía mucha gracia… Al igual que Antonio David Flores, también dijiste… Sí… Era un padre que quería lo mejor para su hija, no le caía muy bien ni uno… Ni otro… Dijiste tú… Pero… Pues bien, amigas mías, lo que queda claro y cristalino es que nos quieren vender una reconciliación antes del fallecimiento de Pedro Carrasco y no fue así. Pedro Carrasco falleció sin hablarse con Rocío Carrasco, su hija, lo más importante de su vida. Bueno, amigas, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, compartir, darle like y nos vemos en el siguiente vídeo, amigas.